Alrededor de 950 mil familias están siendo afectadas por el desabasto de productos básicos en Oaxaca debido al bloqueo de los maestros de la sección 22 de la CENTE que cumplieron 18 días de manifestaciones. Los camiones que abastecen las comunidades del Istmo de Tehuantepec, así como las regiones de la costa y cuenca del Papaluapán, no han podido evadir los bloqueos en las carreteras federales de Oaxaca. Dicón se reportó que hay cerca de 950 mil familias que dependen directamente del abasto en las tiendas comunitarias de este programa federal que están sufriendo las consecuencias de los bloqueos. La prueba del desabasto de víveres es en este almacén de Dicónza, en el poblado de Chihuitán, Oaxaca. Los anaqueles lucen vacíos, hace falta principalmente los productos más básicos. Donde estamos teniendo ya desabastos es el arroz, es el frijol, es la harina de maíz y es lógicamente el maíz. Ahorita tenemos cerca de 950 mil familias que están siendo afectadas. Ante la escasez de productos, así como el costo del flete que representa trasladar los pocos víveres que han podido llegar, provoca que los precios de la canasta básica se disparen. La verdad estamos padeciendo demasiado acá, todo lo que está pasando pues no hay nada, no hay frijol, no hay azúcar, no hay nada y todo está caro, todo está por las nubes, lo poquito que hay. En la mayoría de las tiendas comunitarias Dicónza del Istmo de Tehuantepec hay un desabasto del 80% de los productos básicos. Azúcar, maseca, maíz, frijol, arroz, aceite, bajó un 80%, la verdad en su totalidad 80% porque ya no tengo mucho, es muy poco lo que me ha quedado. El mayor problema de desabasto es en la región de la costa, donde el gobierno federal busca implementar un puente aéreo para llevar productos a las familias oaxaqueñas. Por los bloqueos carreteros que nos están atacando no hemos logrado surtir nosotros nuestros almacenes en estas tres regiones. Pasar ahí en la costa de Oaxaca ya tenemos instrucciones y estamos valorando hacer un puente aéreo para lograr surtir de estos productos que son básicos, que además están afectando a toda la población. El desabasto también afecta la distribución de combustibles a las gasolinerías, toda vez que las pipas de Pemex no han podido cruzar los bloqueos. Dísel y la gasolina escasean y existen gasolinerías que llevan más de unas semanas cerradas. Tengo de Cuchitán, pensé que había gasolina aquí, voy a Ixtepec. La falta de acuerdos entre el gobierno federal y los profesores de Oaxaca llevan a estos últimos a continuar con sus movilizaciones en toda la entidad. Con información de Roosevelt Rasgado, Agencia Cuadratin. Agencia Cuadratin